La licitación es cuando una empresa que necesita invertir y necesita hacer por ejemplo un edificio, llama a licitación para que empresas constructoras realicen el trabajo. Puede ser una licitación pública y eso aparece en Mercado Público. Se ingresan a Mercado Público, colocan construcción, por ejemplo. Y le van a salir todas, hacer cita, hacer ceres sociales, no sé, igual felices. Necesitamos hacer, no sé, hospital en Temuco, etc. Y salen todas las licitaciones que son públicas, pueden ver los archivos, todo. Pero que tienen su base y cualquiera puede postular, pero que cumpla con los requisitos que se colocan en esas bases, sí. Con los proyectos grandes piden un capital y todo lo que también. No todas pueden postular, no todas pueden desoportar el proyecto. Y hay otras licitaciones que son brigadas. Es decir, esta empresa que es la dueña del proyecto, que es la empresa mandante, elige empresas constructoras y le dice, si quieres, te invito a evaluar o a estudiar mi proyecto, así lo que quieres actualizar. Le invita a Varia y ella le hace un concurso de la foto y le da el trabajo a alguien. Como que la agilice. ¿Ya? Esa es la etapa de licitación. Y aquí se presenta, aparte de otros documentos, esta empresa, si es la dueña del proyecto, le pide a la empresa constructora un presupuesto. ¿Ya? Y ahí está la empresa 1, no sé, la empresa 2, la empresa 3, etc. Y todas presentan una cantidad de un presupuesto. De acuerdo a lo que estudiaron, de acuerdo a lo que publicaron, ¿cierto? De acuerdo a lo que le colocaron como humilidad, quieren ganar y todo, y le ponen un precio. ¿Ya? Ahí ya empezamos a comunicar. Y ahí se dan la mano, entre ellos, un gran empresa mandante, que es dueño del proyecto, y la empresa constructora se dan la mano, firman en lotaría, un contrato de oro y todo. Y quedan ahí amigos. Todo bien. ¿Ya? Y esta. Y esta entonces se va a la mano. A concluir la cosa. ¿Ya? Entonces tenemos una capa donde publicamos que es para poder hacer un presupuesto. En donde estudiamos todos los proyectos y llegamos al presupuesto y cobramos un precio. Y a pesar la bautizada. A pesar la bautizada. A pesar la bautizada. A pesar el presupuesto. Y aquí se coloca ese presupuesto. Pero después cuando se llega la obra, también hay que ir haciendo comunicaciones. ¿Ya? Muchas veces hay cambios de obras. Hay cambios de planos. ¿Ya? Hay pruebas de nuevo planos muchas veces. Es porque cambian la obra y cambian las cantidades comunitarias. Hay que juntar de nuevo. Un, dos, tres. ¿Ya? Y es. Y es. Y es. Pero eso es lo que le estaba preguntando. Aquí vamos a cobrar. Porque esta empresa constructora 2 necesita ir cobrando. con la comando. Que lo haga por la comanda de lucras. Para construir para las platas. ¿Cierto? Por lo tanto tiene que ir cobrando. Y por lo tanto tiene que ir cobrando. Y por lo tanto tiene que ir que.